¿Qué es la democracia paritaria? Los orígenes de lo que llamamos hoy democracia paritaria vienen de los planteos de las demandas de los movimientos feministas y de mujeres alrededor de todo el mundo, y América Latina no se quedó para atrás, que son planteos por más mujeres en la participación política. Recordando un poquito las fases de estos planteos, un poquito más cerca de nuestra época, en la década de los 90, en América Latina, por ejemplo, el planteo era por cuotas de género, que sería una garantización mínima de participación política de las mujeres, entre más o menos 20 y 40 por ciento son los cupos, las cuotas, y esto se da mucho en el ámbito parlamentario y generalmente en las listas electorales o candidaturas. Un poquito más para acá, esto evoluciona para un planteo por paridad en los años 2000, más o menos empieza por aquí en América Latina, que es el planteo por 50 por ciento de participación de las mujeres. También esto se da en el ámbito parlamentario, en listas electorales o candidaturas. ¿Y por qué el 50 por ciento? Porque las mujeres son el 50 por ciento de las poblaciones. Entonces, por esto, paridad, paridad entre población y participación política. Y a partir del año 2007, con el consenso de Quito, se empieza a pensar en la región, en la paridad como un principio democrático, y esto amplía mucho el debate en torno a la agenda de la paridad y de la participación política de las mujeres. Incluso a partir de este consenso tenemos otros documentos regionales, instrumentos regionales que también van contribuyendo a esta agenda de democracia paritaria. El consenso de Quito, entonces, en el 2007, trata la paridad como un principio democrático que integra la propia democracia, ¿no? Después tenemos el consenso de Santo Domingo, la estrategia de Montevideo, el compromiso de Santiago, y todos estos documentos vienen construyendo lo que hoy llamamos de democracia paritaria. A mí me gustan mucho las definiciones de la norma Marco para consolidar la democracia paritaria, del Parlatino, que se editó en el 2015, que trata la democracia paritaria como un modelo en que la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres es un eje vertebrador del Estado, de lo que significa el Estado, las relaciones públicas, cómo se da la democracia, y esto implica un nuevo contrato social, un nuevo equilibrio entre hombres y mujeres, y también esta norma macro que define la democracia paritaria nos trae también una evolución hacia un tratamiento equitativo, no solo de género, pero también de otras categorías, como la etnia, la raza, la sexualidad, la identidad de género, discapacidad y otros, estatus económico también y otros. Entonces, esta idea de democracia paritaria no se restringe solamente a una composición cuantitativa de esos espacios de poder, sino, además de eso, una condición cualitativa del ejercicio de ese poder, ¿no? Y el otro tema que aquí también creo que es necesario subrayar, que es una evolución que pasa de lo parlamentario o de lo solo electoral, candidaturas, a la efectiva participación de estos grupos, especialmente las mujeres, de estos grupos en los espacios de poder, o sea, en todo el poder público, poderes ejecutivo, legislativo, judicial. Entonces, esta noción de democracia paritaria es mucho más integradora, mucho más amplia y mucho más justa, digamos así, en términos de democracia, de la propia democracia y en términos de los derechos de participación política de las mujeres. Yo creo que en primer lugar es porque estos espacios donde se ejercen las funciones públicas y especialmente la toma de las decisiones públicas, pero no solo las decisiones, este ejercicio público de una función pública, de lo que llamamos trabajar en el Estado. En estos espacios es que se definen los derechos y las obligaciones de toda la población. Y las mujeres somos la mitad de la población, de todas las poblaciones, así es. Y también estas poblaciones tienen una buena parcela de poblaciones indígenas, afrodescendientes, que tienen una presencia importante en la región. Además están las diversidades sexuales y de géneros y otros grupos. Y la verdad es que todas, todos, todos y todos tenemos nuestras necesidades y demandas específicas. Entonces, en vez de contestar esta pregunta, yo haría otra pregunta, que es ¿por qué grupos tan diversos no deberían tener el derecho a participar efectivamente de las funciones y decisiones que influyen en sus vidas? Esta pregunta creo que nos tenemos que hacer. Por otro lado, me parece que también respeto del contenido de estas políticas públicas, de estas decisiones públicas, de derechos, de obligaciones, también influyen un poco en este tema, porque como estábamos hablando, las personas son diversas, el mundo es diverso, y cómo podemos pensar como sociedad, y creo también hasta como humanidad, que un solo grupo tenga el control, un conocimiento tan amplio, una capacidad tan grande, como para entender de todas las relaciones sociales, toda y cada necesidad, todo y cada conflicto que existe entre ellas, incluso para decidir y decidir bien. Esto no es posible. Entonces, el integrar la diversidad, la pluralidad de las poblaciones en esta democracia y decidiendo sobre todos estos temas, sobre estas necesidades específicas y demandas, me parece que contribuye incluso al contenido de lo que produce el Estado. Por otro lado, también, en el espacio privado, lo mismo, porque muchos de los derechos, de las obligaciones decididos en esos espacios públicos, tienen su disfrute o no en el espacio privado, en la vida privada, en la casa, entre parejas, en la escuela, en el trabajo, en la facultad, en la vida social, y ahí también estamos todas, todos y todos, de la misma forma. ¿Y cómo podemos pensar o entender adecuado el dominio de un solo grupo, sobre todo los demás, lo que incluso impide a muchas personas de disfrutar estos derechos? Entonces, esta necesidad o esta importancia de incorporar la democracia paritaria en las estructuras jurídicas dice mucho de la calidad de las democracias. Creo que una reflexión que tenemos que hacer es hasta qué punto podemos considerar nuestras sociedades y nuestros países como democráticos, mientras excluye una gran parte de las poblaciones y una parte muy diversa de las poblaciones. Entonces, me parece que la importancia está ahí. Creo que la propuesta de Nueva Constitución de Chile avanza muchísimo en esta materia, en lo que estábamos hablando antes. Y yo trato de no discutir o no tratar la democracia paritaria solo en una cuestión de igualdad entre mujeres y hombres, pero la igualdad entre esta diversidad que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Entonces, yo estaba leyendo de nuevo para prepararme para esta entrevista y apunté algunas cositas que me parecen fantásticas en la propuesta de Nueva Constitución, que en primer lugar, la plurinacionalidad con derechos expresamente reconocidos en distintos ámbitos a los pueblos indígenas y originarios, esto dice mucho, esto es un avance tremendo. Después está el artículo 6, que avanza en términos de democracia paritaria y ilustra perfectamente todo lo que estábamos hablando hace un ratito. Los variados componentes del derecho a la no discriminación del párrafo cuarto del artículo 25 me parece fantástico, es una innovación, no lo había visto antes, con tantos elementos y tantos componentes expresos en la Constitución, ¿no? El derecho a las mujeres, niñas, adolescentes y las diversidades sexuales y de género a una vida libre de violencia de género, eso me parece fantástico, también avanza muchísimo, la corresponsabilidad social y de género respecto de los trabajos domésticos y de cuidados, esto es una tremenda novedad, esto es muy importante, esto permite una igualdad de lo que estábamos hablando antes, la igualdad en el espacio privado, ¿no? En la vida privada de las personas, que también influye en la vida pública. Y el reconocimiento y protección a los derechos sexuales y reproductivos me parece muy importante. Esto dice, y hay otros, muchos otros ejemplos en la propuesta, pero estos me parecen muy importantes en el sentido de que dan las condiciones para que la ciudadanía en su diversidad pueda ejercer sus derechos, pueda ejercer sus libertades y pueda participar de una sociedad verdaderamente democrática, ¿no? Estos me parecen, estos puntos que hablé aquí, me parece que ilustran muy bien lo que estaba diciendo sobre las definiciones y el concepto de democracia paritaria, ¿no? En el sentido de que dan condiciones no solamente para que las personas participen y todas las personas participen, ¿no? Y que todas las personas gocen de los derechos y de la democracia misma que el Estado debe proteger, debe ofrecer y proteger, ¿no? Me parece que es mucho por ahí. Me quedé muy impresionada con el texto de la propuesta de nueva constitución. Me parece muy moderna, me parece que responde mucho a estas demandas que son históricas, que no son de ahora, que no son de ayer, que llevan años y a veces siglos, de los movimientos, de los muchos movimientos sociales, de grupos que son históricos y sistemáticamente excluidos, y que ahora en este texto, en esta propuesta de texto constitucional, se ven reconocidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que avanza mucho la propuesta. Me parece que una cosa que es importante subrayar, que es respecto de lo que estaba diciendo antes, de que para mí la democracia paritaria no se trata solamente de la igualdad entre mujeres y hombres en la participación en el poder público, en la escena pública, sino que también esto tiene que incluir un enfoque interseccional y lo más amplio posible, que mire y reconozca la diversidad de la población, ¿no? Respeto de la etnia, la raza, las diversidades sexuales y de género, la discapacidad, la condición económica, porque las personas son diversas. No somos un monolito, una población no es un monolito, es un conjunto de varios y varios grupos que son distintos entre sí, que tienen sus necesidades, sus especificidades, y que conforme el Estado promueve la igualdad y el goce de estos derechos que están a la disposición de todos, todos y todos, cuanto más se promueve esta igualdad de no solo a tener derecho, pero a gozarlos, a disfrutar de estos derechos, más democráticos serán, más democráticos serán nuestras sociedades y nuestros países. Entonces, para mí, es muy importante este tema de la diversidad, ¿no? De la pluralidad de las poblaciones y que éstas se vean reconocidas en su democracia y en la democracia paritaria. Entonces, esto para mí es muy importante y me parece que la Convención Constitucional de Chile miró mucho a esto. Y esto me parece que viene mucho de su composición, que es paritaria y que tuvo escaños reservados para los pueblos indígenas y originarios. Entonces, lo que estábamos hablando antes, ¿no? De cómo que un solo grupo puede cuidar y saber y entender y tener conocimientos suficientes sobre todas las especificidades de su pueblo. Esto no es posible. Este es un ejemplo de cuando tenés diversidad en la decisión, en la toma de decisiones, tenés un producto del estado diverso también. Entonces, esto quería dejar muy marcado porque yo soy una mujer, hago parte de un grupo que es excluido históricamente, pero yo soy una mujer blanca, yo soy una mujer de clase media. Entonces, en todos los otros aspectos, yo no estoy en grupos excluidos. Y esto tenemos nosotras y nosotros que estamos en grupos que no son excluidos, creo que tenemos que tener una mirada muy atenta, muy atenta. Entonces, de verdad, este texto constitucional me impresionó muchísimo y me hace pensar que si las decisiones que son tomadas con diversidad producen políticas, leyes, normas que son diversas también y miran a la población como un todo y no como si fuera un monolito. Entonces, agradecer mucho la oportunidad. Me gustó mucho participar con ustedes en esta entrevista y decir que estoy en las órdenes siempre. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.